¡Eh! 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 ¡Aquí está reinita, hija del mae! ¡Cosa seria! Amigo, está pasivo, canta el tema de Enrique Iglesias. Al despertar, se lo dedico a mi gran amor, Almita. Ya va a llegar, mire. ¡Clarón! ¡Cosa seria! ¡Empresario! ¡Saludos, empresario! Tiene buen ojo el empresario. Dice que es una mujer elegante. ¡Muy hermosa! Tiene buen ojo, tiene ojo de alfón. Aquí el alfón que no se viene con picada. ¡Muy hermosa, señores! También está Yacina Cabrera, Yacina Cabrera. Una mujer, una mujer muy solata. Y con policial también. Muy policial. ¡Yacina Cabrera, saludos! ¡Hasta arriba, Perú! ¡Es un placer enorme saludar, linda gente! ¡Es un placer enorme saludarlas, saludarlos! ¡Escena Nadia, en el salvagón! ¡Aquí estamos! ¡A servirles! Y tal vez nos vamos para el Mahagual el domingo, tal vez. ¡Ey! Necesitamos patrocinio. ¡Ja, ja, ja! 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 Mira, a veces va no es complicado para comer, pero hoy dicen que los salvadoreños la llevamos de ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! Conseguiste un salvadoreño y se dice que eso es darle tortilla con sal y esa es la conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Tirándole amor. ¡Sí, carón! Cantándole a los hijos. ¡Sobándole el cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sobándole las piernas a los yachos! ¡Eso! ¡Cantado de nieta! ¡Sí, vaya! ¡Acariciándolo! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Cuántos años ya de casado! 38 años, lo felicitamos, en nombre de esta cocina salvadora, 38 años de casado, cosa seria, lo felicitamos, gracias, eso, venimos, desde el país, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque ahí se rompe la caja, se rompe la caja, hay que aguantarla, hay que aguantarla, que esta, las rocas se desfiles, para que yo te vaya al final, no hay que aguantarla, eso, como eres madre, duérmase mi amor, y le bese por la máquina, Una nalgadita Es lindo que nos nalguellen Es sabroso que nos nalguellen Estamos felices señores No hay cosa más linda que comprender a tu pareja Eso es bello señores No hay cosa más linda que comprender a tu pareja Las torneas se las echan con nada Y tú no decís nada Tú estás feliz Mi amor te voy a poner Yo voy a hacer los huelitos Mi amor calavero Aquí estamos señores y señores Así son con esos huelitos Atentos, amorosos ¿A quién le está con eso? ¿A quién le está con eso? Me oye también ¿Cómo le voy a poner? ¿A quién le está con eso? Si es que no hay cosa más linda que comprender a tu pareja No hay cosa más linda que comprender a tu pareja Te acabo de hablar Sí, te sabras que ahí te estamos No hay cosa más linda que comprender a tu pareja No hay cosa más linda que comprender a tu pareja No hay cosa más linda que comprender a tu pareja Estos músicos no saben, no dejan pasar ni uno. Mi corazón la eligió a mi albita, dice. Mi corazón la eligió, dice. Me llega, dice Vidal Ortega, gracias por esto. Y te saluda un caballero. Hey, empresario, saludos. Hey, entonces, ¿qué onda? Necesitamos un patrocinio para irnos para la playa el domingo. ¡Ay, me gustó! ¡Ale más a la! ¡Fuera! ¡Comen bien bien caliente, concierto! ¡Con pescaditas! Bueno, seguimos entonces, señores. ¡Con el pan, ¿no? ¡Con el pan, ¿no? ¡Ese pan está bajando, Jorge! ¡Porque, el callejado de Salvador! ¡Con el pan, por favor! Para llevarles el contenido, señores. Esta corriente queda hasta la noche El Chayán no se cansa Mira aquella gran lámpara Ya aparece a los bravos públicos Juan Valdez es el nuevo Guantefalde del Tacuacín Juan Valdez Bueno, dice amigo Tacuacín Al despertar Se lo decido a mi gran amor José Martínez Mi hermoso amiguito Te quiero mucho Quiero conocer a Don Jorge de Callequeando Ah vaya Pauli Véngase y lo va a conocer Allí sale Ahí sale caminando Necesitamos Necesitamos un barreno Para la playa Ey, es que te quedan con carros Ey, vamos conmigo Vamos de acuerdo 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 Eso Vamos de acuerdo Vamos de acuerdo Música Es que él sabe quién es derecho y quién es izquierdo Quién es el que marca en el centro, es como el director, el técnico, el fútbol Música 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 Música